Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Buenas noches, mis. Buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Qué alegría, buenas noches, que vale compartir este tiempo. Buenas noches, mis. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, mis. ¿Cómo están? Buenas noches, profesora. Buenas noches, buenas noches con todos, buenas noches con todos. En primer lugar, un saludo cordial a todos los que elaboramos en el Colegio SANE. A la vez agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución. En verdad me siento muy, muy emocionada de poder compartir. Estamos tan lejos, pero tan cerca a la vez. Estamos solamente detrás de una pantalla. Por favor, me apagan sus audios, me apagan sus audios, caso contrario, no nos vamos a entender. Me apagan sus audios, por favor. Muy bien, entonces, les iba diciendo, me da mucha alegría compartir este bimestre con ustedes, darle la bienvenida a nombre de nuestra institución, agradecerles la confianza depositada hacia nuestro colegio. A veces hay muchos estudiantes, y eso es entendible, que por motivos de distancia no nos preguntan, profesora, ¿cómo es? ¿Será cierto? Con tantas cosas que se ven hoy en día, es comprensible algunos que puedan tener desconfianza. Yo quiero contarles un poquito acerca de nuestra institución. Nosotros somos un colegio que tenemos más de 22 años acá en nuestra ciudad. Estamos ubicados en Ancash. Somos la capital de Ancash, exactamente la ciudad de Huaraz. Quizás por ahí alguien, el día que termine, o quizás antes, quiera darse un paseo por acá, pues bienvenido. De paso a conocer las instalaciones de nuestro colegio, ya que nuestra ciudad es una zona demasiado turística, muy bonita. Entonces, nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Muy bien, entonces, a ver. Uy, por ahí me dicen que me escuchan con... Muy bajo, me escuchan muy bajo. Yo estoy con volumen de 100. Yo estoy con volumen de 100. Por favor, me confirman. ¿Cómo me escuchan los demás? Sí, se escuchan bien. Se escuchan bien. Se escuchan bien. Se escuchan perfectamente. Se escuchan bien. Se escuchan bien. Se escuchan muy bien, mi sora, que se me escuchan bien de mente. Debe ser por la distancia, como les vuelvo a repetir, pues estamos conectados de distintos lugares de nuestro hermoso Perú. Debe ser por eso. Hay que tener un poquito de paciencia respecto a lo que es la red. ¿Sí? Muy bien, entonces, nada, yo encantadísima de poder... Sí, profesor, está intercortado. A ver, me apagan sus audios, eso sí. Muy bien, entonces, yo encantadísima de poder trabajar este bimestre, este primer año de secundaria con ustedes. Entonces, pues nada, yo como siempre agradecerles la confianza nuevamente depositada hacia el colegio. No hay por qué desconfiar. Vamos a poner el 100%, nada más. Vamos a enfocarnos en poder culminar nuestro nivel secundario. El certificado que se les va a otorgar al final, pues es un certificado válido que me imagino que muchos de ustedes están con muchas aspiraciones después de terminar el colegio, ¿cierto? Lo que es la secundaria. Entonces, el certificado les va a servir para lo que son carreras universitarias, pedagógicos, instituto, postular a la policía, etcétera. A donde ustedes desean. Entonces, no hay por qué desconfiar, por favor. Vamos a darle el 100% nada más a lo que es nuestros estudios. Me da mucha alegría. Me imagino que por AOB y motivos, pues muchos de ustedes han dejado el estudio, ¿cierto? Pero nunca es tarde. Nosotros como institución les brindamos todo, todo el apoyo necesario que ustedes puedan requerir. Todo el apoyo. Tenemos estas clases que son clases de ayuda. Tenemos adicional a esto, clases que se encuentran en plataforma. También se les brinda el apoyo mediante WhatsApp, si ustedes tienen cualquier dificultad de ahí. Entonces, como institución, lo que no queremos es estresarlos con el estudio. Queremos que este nivel secundario, pues lleven de una manera que no les pueda perjudicar. Quizás, me imagino que muchos trabajan, tienen otras ocupaciones. Entonces, para que ustedes puedan realizar su vida tranquilamente. Por eso, estamos brindándoles todo, todo el apoyo necesario. ¿Sí? Muy bien, entonces. Pero nada, yo quiero empezar también, por favor. Hagamos extensivo, sí, la invitación. Estamos a nivel nacional. Entonces, quizás tengamos amigos, tengamos primos, vecinos, por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Que la distancia no sea impedimento para formar y para ser un integrante más de la familia del colegio SANE. ¿Sí? Muy bien, entonces. Antes de dar inicio a nuestro tema programado del día de hoy, también quiero explicarles un poquito de cómo va a ser, cómo es el desarrollo. A ustedes el día que se han matriculado, pues les han enviado su módulo, ¿cierto? El módulo, en este caso, primer año, primer bimestre. Cada año consta solamente de tres bimestres. Ya ustedes saben, les han dado la fecha de entrega, incluso de sus módulos y todo eso. Recordarles, sí que estamos contra el tiempo. Entonces, quizás enviarnos exámenes con unos días de anticipación, pues va a estar mucho mejor a enviarlos retrasado. Como institución, yo sé que el colegio les va a aceptar por ahí, de acuerdo a sus respectivos asesores, asesoras, ¿cierto? Entonces, pero nosotros hay que hacerlo pensando en nosotros. Pues estamos contra el tiempo. Lo que queremos es terminar el colegio en el tiempo establecido. Y para que eso suceda, solamente depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Solamente de cada uno de ustedes. Como vuelvo a repetir, quizás con unos días de anticipación a nuestra fecha de programada, de entrega de exámenes, pues va a estar mucho mejor. Ahora, hay muchos estudiantes que se toman el afán de poder transcribir todo lo que está en el módulo. Algunos dicen, profesora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Nosotros, vuelvo a repetir, como institución, lo que menos queremos es por ahí estresarlos. A ustedes, ustedes en su módulo, me imagino que ya le han dado una leída, le han dado una pequeña ojeada. Entonces, el módulo consta de los siguientes. Hablando de mi curso, que es el curso, por cierto, más bonito que ustedes pueden ver, que es el curso de matemática. Tenemos por decir lo que son los temas. Ay, me dicen ser más complicados. Tenemos las definiciones, tenemos propiedades, fórmulas, quizás por ahí, y también tenemos los ejemplos desarrollados. Esa parte es para que ustedes simplemente lo puedan leer, lo puedan estudiar. Lo único que van a presentar a la institución es el desarrollo de los exámenes. Nada más. En el caso de matemáticas, son cinco preguntitas que se encuentran al final del curso. Eso es todo lo que tienen que entregar al colegio. El desarrollo del examen. La parte teórica, eso ya ustedes vean, quizás lo quieren estudiar de su celular, quizás lo quieren estudiar de una laptop, de una computadora, quizás algunos quieren imprimirlo. Eso ya queda criterio de cada uno de ellos. Sí, eso es para que lo puedan estudiar. Porque lo único que van a entregar a la institución es el desarrollo de las preguntas del examen. Nada más. Muy bien, a ver, ¿qué más me olvidó? ¿Qué más me olvidó? Ya les dije, la ayuda también se les da mediante WhatsApp. Me imagino que ya todos ustedes cuentan con nuestros números de celulares. En el curso de matemáticas somos dos docentes que estamos a cargo y gustosos de poder ayudarles. Les encantadísimos de poder. ¿Sí? ¿Cualquier duda? Me hice una consulta. ¿Su nombre? Me gustaría saber. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Ahorita me voy a presentar. No se preocupen. No se preocupen. Ahorita les voy a dar mi nombre. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso sería todo referido a de cómo va a ser el desarrollo. Nuestras clases, ya saben, son solamente los fines de semana. Pensando también en ustedes porque, pues, de lunes a viernes a veces uno con el trabajo no dispone de tiempo, ¿verdad? Nosotros hay que sacrificarnos, aunque el fin de semana para algunos el cuerpo lo sabe. Pero nuestro cuerpo tiene que saber que primero están nuestros estudios. Un ratito. Dígame. Disculpa. Yo ahorita estoy por la comunidad, pero hice todo lo posible para conectarme. Está bien, Jessica. También en ese aspecto, yo quiero recordarles que estas clases son grabadas, son grabadas, las cuales van a ser subidas a la plataforma de la institución. Quizás por algo de motivos ustedes no pueden ingresar a una clase en otros días, tienen tiempo, pues, cuesta con ingresar a la plataforma y las pueden visualizar las veces que crean conveniente. Sí, porque las clases son grabadas. Todas las clases van a ser grabadas. Quizás en otro momento fuera de clase lo puedes visualizar la clase. Jessica. Ya, gracias, Miss. Muy bien. Muy bien, entonces, con esas pequeñas indicaciones vamos a dar inicio. Ustedes saben que el tiempo es oro. El tiempo es oro y ya no sé cómo pasa. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla, por favor. Ahí me presento también, no se preocupen. Ahorita les voy a dar mi nombre y todo. Voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si se puede visualizar mi pantalla. Sí, la recomendación, por favor, de que cuente con su módulo, pues, aunque sea en digital, para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Porque los temas que vamos a realizar son netamente los temas del módulo. Ahí está. ¿Pueden observar mi pantalla, por favor? Sí, Miss, sí. Sí, Miss, sí. Ya les había adelantado, ya les había adelantado, gracias. Bien, Miss. Les dije que conmigo iban a llevar el curso más bonito, que es el curso de matemática. Nuestro primer tema que tenemos el día de hoy son los números naturales. Mi nombre es Lupe Montes, yo a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, cualquier inconveniencia, sugerencias por ahí, por favor, encantadísima de poder apoyarlos. Sí, con mucho gusto. Entonces, vamos a dar inicio a este curso tan bonito, que es el curso de matemática, hablando de uno de los temas tan bonitos y de uno de los temas tan básicos que nosotros tenemos que conocer en lo que es matemática. Vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser los números naturales. A veces muchos de nosotros dicen, uy, me imagino que ustedes han escuchado también hablar por ahí cuando las personas dicen, por favor, conmigo las matemáticas de kilómetros. Yo estoy divorciado de las matemáticas, pero ese divorcio no, no tiene ni siquiera solución. Matemática conmigo no va. Pero a veces, sin querer, queriendo, como decía el chavo del ocho, nosotros todos los días estamos con las matemáticas. Todos los días hacemos matemáticas. En la cocina voy a secar el arroz. Profesora, buenas noches. ¿Cómo está, Buena? Profesora. Dígame, dígame, le escucho. Profesora, disculpa, profesora. Me envíes, profesora, lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque ahorita estoy donde no hay cobertura. Ahorita estoy viviendo. Ah, ya. No hay problema, no hay problema. Ya eso lo coordinamos por interno, ¿sí? No hay mucho internet, profesora. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, les iba diciendo, cuando nosotros hablamos de los números naturales, pues esto nosotros lo aplicamos a diario. Nos vamos a la tienda. Señor, véndame cinco panes. Ah, ya. Estoy hablando de los números. ¿Verdad? Entonces, es difícil que alguien nos diga, no, yo no, matemática conmigo no va. No, todos los días estamos con nuestra hermosa matemática al costadito, al ladito. Todos los días estamos haciendo matemática. Cuando nosotros hablamos de lo que son los números naturales, pues con estos números nosotros vamos a contabilizar, sí, solamente cantidades exactas. Solamente cantidades exactas. Los números naturales son aquellos números positivos y exactos. Eso es. Los números positivos y los números exactos. Con los números naturales nosotros solamente vamos a contabilizar lo que son las cantidades exactas. Yo quiero contar cuántos dedos tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, tengo cinco dedos. Porque yo no puedo decir, tengo cuatro dedos y mitad de dedo más. O tengo cuatro dedos y un cuartito de dedo más. Yo quiero contabilizar los cuántos estudiantes estamos ahorita en sala por decir, tengo que aplicar números naturales. Uno, dos, tres, cantidades exactas. Porque no puedo decir, estamos cincuenta y tantos estudiantes y un tercio de estudiante más. O menos cinco estudiantes ahí. No puedo hablar de otras cantidades, solamente de las cantidades exactas. Entonces, los números naturales son aquellos números positivos exactos. Con los números naturales nosotros podemos contabilizar solamente cantidades exactas. Cuando nosotros trabajamos y hablamos del conjunto de los números, pues los números naturales son el grupo más pequeño de números. El grupo más pequeño de números. ¿Por qué se dice que es el más pequeño de números? Porque solamente son los positivos y los exactos. Y quizás por ahí alguien se pregunta y diga, ¿y qué tipo de número más hay? Tenemos los números negativos, tenemos los números decimales. ¿Cierto? Entonces, el número natural es el grupo más pequeñito que hay. Porque solamente son los positivos y solamente los exactos. Esos son los números naturales. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el curso de matemática, pues como que por ahí nos da tanta flojeritis estar escribiendo números naturales. Muy grande. Solamente lo vamos a denotar con una N. Es una N. Una N mayúscula. Bueno, en algunos casos esta N mayúscula y más que se usa es que tiene doble palito por acá. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? Ah, porque se dice que con uno de ellos se lee números y con el otro, pues se lee naturales. Entonces, basta con denotarlo con esa N, números naturales. Algunos dicen, profesora, los números naturales empiezan desde el cero, dicen así. Entonces, yo les pregunto y les digo, si los números naturales iniciarían desde el cero, imagínense si yo quisiera contabilizar mis dedos. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Yo solamente tendría cuatro dedos. ¿Cierto? Si yo quisiera contabilizar los cuantos estudiantes estamos en sala. Si empiezo desde el cero, cero, uno, dos, tres. Obviamente que voy a encontrar uno menos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números naturales, los números naturales empiezan desde el uno. Empiezan desde la unidad. Desde la unidad a la derecha. Cuando nosotros graficamos, por decir, en nuestra recta numérica, esto es una recta numérica. Recta, su propio nombre lo dice, tiene que ser línea, ¿cierto? En la misma dirección porque sea recto. Tenemos las flechitas, siempre las flechitas. ¿Por qué esas flechitas, profesora? Ah, porque esa flechita de la derecha me indica que se va al más infinito. Y la flechita de la izquierda me dice que se viene hasta el menos infinito. El cero es el que divide a los números. El cero se encuentra acá, al medio. ¿Por qué al medio? ¿A quiénes los divide? A los números naturales. Tenemos el uno, tenemos el dos, tenemos el tres, tenemos el cuatro, tenemos el cinco, tenemos el seis, tenemos el mil, diez mil, millón, billón, trillón, etc. Del cero a la derecha. Estos son los números naturales. Pero las cantidades exactas. Solamente las exactas. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros ubicamos nuestros números para dar lectura, más que todo, pues hay que ubicarlos en el tablero posicional. A veces muchos de nosotros tenemos complicaciones. Imagínense si a mí me dicen 14, 3, 8, 5, 21, por acá me agregan 741 y me dicen, vas a leer ese número, leer ese número. Entonces, ¿cómo se nos hace más sencillo la lectura de ese número? Pues hay que ubicarlo en nuestro tablero posicional. ¿Y qué es el tablero posicional? A darle el nombre de acuerdo a la posición que se encuentra en nuestros números. Para nosotros poder darles el nombre, pues vamos a empezar siempre de derecha a izquierda. Y siempre se empieza con la unidad. Unidad, decena, centena, unidad de millar, ¿cierto? Esto sería la decena de millar. Tenemos la centena de millar, tenemos el millón, unidad de millón, tenemos decena de millón, centena de millón y nuevamente llegamos a los miles, unidad de millar. ¿Y cómo se leería este número? Ah, pues fácil. Como nuestro tablero posicional empieza, si ustedes se fijan acá, tres cuadritos, hay acá el mil, tres cuadritos, hay otra vez el millón, tenemos tres cuadritos y se viene otro. Entonces, para nosotros poder dar lectura, lo que vamos a hacer es separar a nuestros números, separar a nuestros números de tres en tres. Eso es, separarlos. Entonces decimos, contando siempre de derecha a izquierda, uno, dos, tres, lo puedo separar con una coma, no hay problema. Uno, dos, tres, separamos otra coma. Uno, dos, tres, separamos otra coma. La primera coma significa mil, mil. La siguiente coma significa millón, millones, millones. La siguiente coma sigue mil, mil. Y entonces, ¿cómo se leería? Fácil. Un mil cuatrocientos treinta y ocho millones quinientos veintiún mil setecientos cuarenta y un. Así se lee. Un mil, no, mil cuatrocientos treinta y ocho millones quinientos veintiún mil setecientos cuarenta y un. Es muy fácil dar la lectura simplemente separando ya grupos de tres. ¿Y eso qué me ayuda? Lo que es el tablero posicional. Si nosotros queremos ubicar, por decir, el uno, viene la unidad, tenemos el cuatro, tenemos el siete, terminó, ahí está mil, la abertura de mil. Acá tenemos el uno, tenemos el dos, tenemos el cinco, ¿cierto? Terminó el grupo de tres, se vienen los millones, tenemos el ocho, tenemos el tres, tenemos el cuatro y se terminaron los millones. Entonces, terminaríamos acá, como nosotros tenemos un número más, nuevamente empieza otro cuadrito acá. Y luego, de acuerdo a la abertura que cae, le damos la lectura de acuerdo a la abertura. Acá tenemos los millones, tenemos el mil y se terminó la lectura de ese ejercicio. ¿Estamos? Entonces, para nosotros poder dar la lectura, tablero posicional, rápidamente. Cuando nosotros trabajamos, acá tenemos la recta numérica. Los números naturales están del cero a la derecha, solamente del cero a la derecha. Tenemos el número uno, el número dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, porque esto no tiene fin. Cuando hablamos de los números, pues los números son infinitos. Llegamos al mil, millón, billón, trillón, etcétera, etcétera. No tiene fin, se van al infinito. Y a nosotros nos hablan de la comparación de números naturales. Comparación quiere decir, pues, que vamos a comparar los números naturales. Yo creo que con los números naturales como que no hay ninguna dificultad, porque nosotros sabemos que los números más grandes son aquellos números que están más alejados del cero. ¿Cierto? Más alejados del cero. Si a mí me dicen comparar, por decir, para nosotros poder comparar, eso sí, tenemos que utilizar estos signos, que son el menor que, menor. Vamos a utilizar también lo que es este símbolo, signo, que es el mayor. Y vamos a utilizar el signo del igual. Tenemos menor, mayor e igual. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros comparamos lo que son los números naturales, pues, creo que no hay ninguna dificultad, ¿cierto? Si a mí me dicen comparar el 20, por decir, con el 60, 20 con el 60, ¿qué digo yo? ¿20 es menor que 60 o 60 es mayor que 20? A veces hay muchos estudiantes, ¿qué es lo que hacen? Empiezan comparando de acá, de la columna de la derecha. Y lo que ellos dicen, ¿no? 60 es mayor que 20. Y lo ponen así. Para nosotros poder comparar correctamente, lo primero que tenemos que fijarnos, o del primer número que tenemos que hablar, siempre va a ser de la cantidad que se encuentra a la izquierda. Lo correcto sería hablar de esto, 20 será mayor, será menor o será igual a 60. Y nosotros sabemos que el 20 es menor que 60. ¿Cierto? Siempre se empieza comparando al número de la izquierda. Si a mí me dicen por decir 180... ...puede decir de la primera cantidad que tenemos a la izquierda. 180 será mayor, será menor o será igual a 70. Y con esto nosotros sabemos que el 180 es mayor que 70. Sí, entonces cuando ustedes comparen, fíjense primero en la cantidad que se encuentra a la izquierda. Ese es el número que se va a comparar con el otro. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los números naturales, ya sabemos que son las cantidades exactas, positivas exactas, que con los naturales solamente vamos a contabilizar cantidades exactas. Que los números naturales inician desde el 1. Una vez que nosotros conozcamos y sepamos qué son los números naturales, pues vamos a pasar a lo siguiente, que son las operaciones básicas, con lo que son los números naturales. Y cuando me refiero a operaciones básicas, pues vamos a hablar de la adición, que es la suma, vamos a hablar de la sustracción, que es la resta, vamos a hablar de la multiplicación y vamos a hablar de la división. Son las cuatro operaciones básicas de la matemática. Persona que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, créanme, la matemática es súper sencilla. Entonces, vamos a empezar con la primera operación, que es la adición. Adición es la suma. Quizás alguien no lo conoce, pero ahora se la estoy presentando. Adición es sumar. Cuando nosotros hablamos de la suma, imagínense. Mis, disculpen, no se ve nada. Ops. ¿No ve mi pantalla? Sí se ve. Sí, mis, sí se ve. Sí, mis, sí se ve. A ver. Sí se ve, mis. Quizás pueden salir un ratito de sala y nuevamente ingresar para ver si de esa manera pueda mejorar la señal. Debe ser por la señal. Debe ser por la señal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adición, pues adición es la suma. Así, yo creo que así nosotros no hayamos leído un libro, nadie nos haya dado una definición. Pero por lógica, si a mí me dicen sumar, imagínense hasta en nuestra vida real, ¿no? ¿Qué nos dice mamá o papá? Oye, búscate a alguien que te sume en la vida, ¿cierto? Alguien que te ayuda. Alguien con quien vas a crecer. ¿Qué es la adición? La adición es la operación, pues, que va a aumentar, que va a agregar, que va a añadir. Esa es la adición. Y si obviamente estamos agregando, estamos aumentando, estamos añadiendo, lo que vamos a tener al final, pues va a ser algo más grande, ¿cierto? Va a ser algo más grande. Entonces, cuando a ustedes les hablan de sumar, agregar, aumentar, añadir una cantidad. Eso es la suma. Cuando nosotros hablamos de la suma, y no solamente de la suma, cuando trabajamos en matemática, cuando hablamos de, nosotros estamos en cualquier tema, pues los números que se trabajan en cualquiera de los temas siempre reciben un nombre. Siempre reciben un nombre. En el caso de la suma, si a nosotros, por decirnos, dicen 8 más 3, el resultado es 11. ¿Cierto? El resultado es 11. Pero decirlo, ¿no? A veces, este número, sumado más este número, nos va a dar, pues, de resultado este número. Como que se escucha un poquito mal. Entonces, las cantidades que van a trabajar, estos números se llaman sumandos. Así. Son los sumandos. Y el resultado que vamos a obtener, esta es la suma total. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adición, tenemos los sumandos y la suma total. ¿Quiénes son los sumandos? A las cantidades que van a trabajar. Y la suma total es el resultado. Es el resultado. Cuando nosotros hablamos de la adición, acá están, tenemos el 15 más 38, sabemos que es 53. El 15 y el 38 son los sumandos. Y el 53, que es el resultado, ese viene a ser la suma total. Y, obviamente, que ya conocemos nuestro simbolito de la crucecita, que es el signo de la suma. ¿Cierto? Es el signo de la suma. Cuando nosotros hablamos de la adición, vamos a hablar de las propiedades de la adición. Tenemos 4 propiedades en la suma. 4 propiedades. Tenemos la propiedad de clausura, tenemos la propiedad conmutativa, tenemos la propiedad asociativa y tenemos la propiedad modulativa o la del elemento neutro. ¿Qué nos dice la propiedad de clausura? Yo creo que ni siquiera debería de ser propiedad. Imagínense si nosotros tenemos manzanas, yo tengo 2 manzanas, le agrego 5 manzanas, pues el resultado que yo voy a obtener son 7. ¿Pero 7 qué? Yo no voy a obtener 7 panes, no puedo obtener 7 niños que me salgan ahí. Lo que yo voy a obtener, pues, son manzanas. Si estoy sumando manzanas, mi resultado será manzanas. Eso es lo que nos dice la propiedad de clausura. Si nosotros vamos a sumar 2 o más números naturales, el resultado te tiene que dar otro número natural. Eso es obvio. ¿Cierto? Porque sería ilógico si estoy sumando cantidades exactas que el resultado me salga negativo o que el resultado me salga en fracción o que el resultado me salga, por decir, en un número decimal. Sería ilógico. Si estoy sumando decimales, mi resultado tiene que ser, perdón, si estoy sumando naturales, mi resultado tiene que ser otro natural. Eso nos dice la propiedad de clausura. La suma de 2 o más números naturales tiene que ser otro natural. ¿Y qué nos dice la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa dice que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Y a qué se refiere? Imagínense que yo tengo 2 manzanas, le agrego 3 manzanas. Yo sé que el resultado es 5 manzanas en total. Pero por ahí alguien me dice, ¿y qué pasaría? Es un experimento. Si tú primero tienes las 3 manzanas y ahora le agregas las 2 manzanas, pues sigue siendo 5. No importa cómo yo le haya ubicado mis números, mis sumandos, la respuesta es lo mismo. Por eso dicen que el orden de los sumandos no altera la suma, no cambia el resultado, no importa cómo ordené mis números, mis sumandos, la respuesta tiene que ser lo mismo. Siguiente propiedad es la propiedad asociativa. ¿Y qué te dice asociativa? Asociativa te dice, mira, entienden la palabra asociativa, asociar. ¿Y qué es asociar? Juntar. Asociar es juntar. ¿Y cómo es que vas a juntar entonces los números? Imagínense si a mí me dan y me dicen, si tú tienes el número, por decir, un ejemplo, tienes 7 más 2, por ahí te suman más 5. La propiedad asociativa en teoría nos dicen que no importa cómo asociamos, juntemos, agrupemos esos sumandos, que la respuesta o la suma total tiene que ser lo mismo. ¿Pero a qué se refiere con eso? Asociar en matemática quiere decir que lo vamos a poner en un paréntesis. Yo quiero juntar en primer lugar al 7 y al 2, y el 5 se queda soltera. 7 y 2 es 9, 9 y 5, ah, pues este resultado es 14. Es 14. Ya no quiero agrupar el 7 y el 2, ahora quiero agrupar el 7 y 5, por decir, ahora el que se quedó soltero es el 2. 7 y 5, esto es 12, y 2 y 2, esto es 14. Ya no quiere estar soltero el 5, tampoco el 2, ahora quiere estar soltero el 7. Más. Vamos a juntar, vamos a agrupar al 2 y al 5. 7 más, 2 más 5, esto es 7. Y 7 más 7, esto es 14. 14, 14, 14. Pero pese a que nosotros tenemos el mismo resultado, la suma total, pero la forma de que hemos agrupado no es lo mismo, son diferentes. Pero sin embargo, el resultado sigue siendo lo mismo. Eso nos dice la propiedad asociativa. No importa cómo agrupemos, juntemos a nuestros sumandos, que el resultado, la suma total, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. No se preocupen, si ustedes juntaron en uno esto, no, eso no va a cambiar su respuesta. Y finalmente tenemos la propiedad modulativa o la del elemento neutro. ¿Por qué se le llama elemento neutro? Porque mi sumando es lo mismo en el resultado. ¿Cómo así? Imagínense si a mí me dan de sumar y me dicen, 5 más 0, ¿cuánto es? Entonces nosotros hacemos por ahí un esfuerzo sobre humanos y decimos 5 más 0, el resultado es 5, pues 0 no tiene valor. Eso es el elemento neutro. Todo número sumado a 0, el resultado va a ser el mismo número. Es el elemento neutro. Porque mi sumando sigue siendo el mismo resultado. No cambio. No cambio. Si a mí me dicen, sumar 0 más 1,347, ah, pues, la respuesta 1,346. ¿Cierto? Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso se le llama elemento neutro. Porque no cambia, no tiene valor. Entonces son las 4 propiedades de la adición. Clausura, conmutativa, asociativa y la del elemento neutro. Vamos a pasar a la siguiente operación que viene a ser la sustracción. Cuando hablamos de la sustracción, pues no se asusten, quizás muchos no lo conocen, pero esto es la resta. Es restar. Sustraer. ¿Cierto? Fíjense, sustracción. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito el título, nada más, sustracción es sustraer. ¿Y qué es sustraer? Háblame en castellano, dicen algunos. ¿Qué es sustraer? Ah, sacar, quitar. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de la sustracción, en primer lugar podemos decir que es la operación contraria a la adición. ¿Por qué contraria? En la adición y la suma aumentábamos, agregábamos, añadíamos. Ahora en la sustracción, todo lo contrario. Vamos a sacar, vamos a quitar, vamos a sustraer, vamos a extraer. ¿Cierto? Esa es la sustracción. Esa es la sustracción. Es la operación contraria a la adición. Consiste en sacar, en quitar, en restar una cantidad. Y obviamente, si nosotros estamos sacando, estamos quitando, estamos restando, la cantidad que vamos a tener al final, pues va a ser algo más pequeño. ¿Cierto? Más pequeño. Como nosotros estamos trabajando en números naturales, pues imagínense si yo tengo cinco panes, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a analizarlo. De estos cinco panes que tengo, yo puedo comer un pan, claro que sí. ¿Puedo comer dos panes? Claro que sí. ¿Puedo comer tres panes? También puedo comer tres panes. Claro que sí, aunque por ahí ya estoy un poquito gordita, pero no importa. Seguimos con el cuarto pan, también que se puede comer. ¿Puedo comer los cinco panes? También puedo comer. Pero si me dicen, cómete seis panes, oh, no, pues ya no hay. Ya no hay. ¿A dónde quiero llegar a esto? Que la cantidad que nosotros vamos a tener inicialmente tiene que ser mayor o tiene que ser igual a la cantidad que le vamos a quitar, a la cantidad que le vamos a extraer. Si yo tuve los cinco panes, máximo me puedo comer los cinco panes. Pues seis panes ya no me puedo comer. Puedo comer uno, puedo comer dos, puedo comer tres, puedo comer cuatro, o máximo los cinco. Porque si me piden comer más de cinco, ¿de dónde saco si solamente hay cinco? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la, de lo que es la sustracción, la operación de la sustracción, imaginémonos que a mí me dicen, de cinco pancitos, cómete tres pancitos. Ay, ay, yo digo, el resultado me quedó dos pancitos. Pero no siempre vas a trabajar con pancitos, pues. ¿Y el cinco, entonces, cómo se llama? Ah, el cinco se llama minuendo. 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 ¿Y el tres cómo se llamará? Ah, esto es el sustraendo. Es la cantidad que le vamos a sustraer. Sustraendo. Sustraendo. ¿Y cómo se llamará el dos? Ah, la respuesta. Pero no se llama respuesta. Esto se llama diferencia. Es la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sustracción, de una resta, simplemente decimos, M de minuendo menos S de sustraendo, por ahí, del resultado te va a dar la diferencia. Minuendo menos sustraendo te da la diferencia. Y como estamos en los números naturales, el minuendo siempre tiene que ser mayor o igual al sustraendo. Pero no le entendí. Si tú tienes cinco pancitos máximo, puedes comerte los cinco. No puedes comer seis. Por eso se dice, minuendo es la cantidad que vamos a tener inicialmente. Sustraendo es lo que le vamos a sustraer, lo que le vamos a quitar. Y como estamos en números naturales, la respuesta tiene que ser positiva y exacta, pues, simplemente me puedo comer máximo los cinco panes y me dará de resultado el cero. Puedo comer uno, puedo comer dos, puedo comer tres, puedo comer cuatro, máximo los cinco. Pero yo no puedo comer seis. ¿Cierto? A veces cuando nosotros trabajamos en lo que es la resta, esto más que todo, acá lo tenemos, minuendo menos sustraendo nos da diferencia. ¿Cierto? Imagínense si me preguntan y me dicen, a ver, Pepito, ¿cuánto es 19 menos 5? Y Pepito hace unos poderes ahí sobre humanos, entonces dice unos esfuerzos sobre humanos y dice, nueve menos cinco, a ver, ¿cuánto es cuatro? ¿Y a qué es el uno? Y la persona que le preguntó le dice, no, oye, Pepito, ¿tú estás seguro? Y a veces cuando nos preguntan así, ¿tú estás seguro? Uy, tú dices, no, será cierto. Como que te hace dudar. ¿Qué hace dudar? A todos nos pasa eso. Cuando alguien nos dice, ¿tú estás segura? ¿Tú estás seguro? Ya, se vienen ahí. ¿Pero qué nos dice la sustracción? Para que tú no te pongas nerviosa, para que tú no estás, no estás en dudas de tu respuesta fácil, súmame estos dos. Si la suma de estos dos te da 19, esta respuesta es correcta. Pero si no te da, es porque te has equivocado en algo. Y 14 más 5, pues esto efectivamente es 19. 19 igual a 19, y Pepito puede decir con mucha seguridad que ese 14, su resultado es correcto. Pero obviamente cuando nosotros trabajamos así con números pequeños, pues se nos hace fácil. Pero si nosotros tuviésemos números más grandes, tuviésemos por ahí los ceros quizás arriba en el minuendo, como que a muchas personas se les complica la resta. ¿Verdad? Se les complica la resta. Pero para nosotros poder estar seguro de ese resultado, rápido, súmalo, súmalo. Sustraendo más diferencia te tiene que dar minuendo. ¿De dónde saques esos nombres? Este es minuendo, este es sustraendo, y el resultado es diferencia. Minuendo menos sustraendo me da diferencia. ¿Y cómo compruebo? Ah, la suma del sustraendo más la diferencia te tiene que dar el minuendo. Facilito. Entonces cuando ustedes hacen resta, ya no hay por qué dudar. Compruebenlo. Rapidito. Compruebenlo. Cuando nosotros hablamos de las operaciones básicas, de lo que es matemática, también tenemos que hablar de la multiplicación. Multiplicación de números naturales. ¿Cierto? ¿Qué es multiplicar? Pues multiplicar, dice, es reducir a la suma. La multiplicación, dice, le ayuda a la suma. Pero ¿cómo le ayuda? ¿Cómo se van a ayudar? Si estas son operaciones, algunos nos preguntamos y decimos así. ¿Pero qué tiene que ver la multiplicación y la suma? Si la multiplicación es con X, la suma es con la crucecita, salvo que la crucecita se haya invertido un poquito ahí, se haya doblado y se convirtió en multiplicación. ¿Cierto? Imagínense a nosotros, nos dicen por ahí, María, ¿tú sabes sumar María? María, sí, María responde y dice con a voz, a ciencia cierta, dice, sí, yo sé sumar, claro que sí. Excelente, te pregunta. A ver, María, vamos a sumar 2 más 2 más 2 más 2. María dice, ¿cómo me vas a preguntar eso? Pues 2 más 2, 4 más 2. Esa respuesta ya sabe, está un niño de inicial, 6. Muy bien, María, le dicen. Vamos creciendo entonces. ¿Tú sabes sumar María? Uh, María, me das, me sorprendes María. Vamos ahora, va creciendo el número María. ¿Cuánto es eso? Muy bien, María, todavía hace unos esfuerzos por ahí, 2 más 2, 4, 6, 8, 10. Ah, esa respuesta también es fácil, pues es 12. Y cada vez más la persona que va preguntando se va sorprendiendo de las habilidades matemáticas de María y por ahí le pregunta, muy bien, María, yo ya no quiero que se repita esa cantidad de veces nada más. María, yo quiero que esto se repita el 2 20 veces, María. Uy, María, ahí se detuvo un ratito, ¿verdad? 2 más 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 2. 20 veces el 2, María. María, como no tenía conocimiento que la multiplicación era la operación que le ayudaba a la suma, pues María tendrá que agarrar papel y lapicero y poner a escribirse los 20 veces, el 20 veces el 2. Haciendo un esfuerzo subrumano, María saca y dice 40. Esta respuesta había sido 40. La persona que pregunta dice, uy, María, cada vez más sorprendido de tus habilidades, María. Pero con esta te agarro, María. Yo no quiero que se repita solamente 20 veces, María. A ese 20 voy a agregarle un cerito más, María. Y ahora es 200, María. María se sentó calladita. ¿Pero qué nos dice la multiplicación? La multiplicación nos dice, cuando tú tienes, ojo, ojito, ojo, pestaña y ceja, números iguales. Cuando tú tienes cantidades iguales, tus sumandos son iguales. No importa cuántas veces sea, te dice la multiplicación, yo mismo soy ahí. ¿Pero cómo? Yo digo, ¿qué números está sumando el 2? Multiplícalo. ¿Por cuántas veces estás por 3? Y 2 por 3, el resultado es 6. Más fácil. María lo hubiese hecho más fácil así. ¿Qué números está sumando el 2? ¿Cuántas veces estás sumando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 es 12. María gastó mucho lapicero y muchas hojas acá. ¿Qué números está sumando el 2? Multiplícalo. ¿Cuántas veces? 20. Y 2 por 20, 40. Ahora María dice, oh, como ya sé, ¿qué número se suma? 2. Multiplícalo. 200. 2 por 2, 4 y le agregamos los 2 ceritos y la suma es 400. La multiplicación es la operación que le ayuda a la adición, que trabaja de la mano con la adición. Pero, ojo, adición de sumandos iguales. Profesor, ¿y qué pasaría si a mí me dicen sumar 1 más 2 más 3? Ah, pues acá tendrías que sumar 3 más 2, 5 más 1, 6. Y si los números fueran creciendo, 1 más 2 más 3, por decir más 4 más 5, más 5 más 6. Ah, ya. Acá no puedes aplicar multiplicación. Acá no puedes aplicar multiplicación. Esto es otro tema que lo vamos a ver en otra clase. Es la suma también. Se puede trabajar de una forma directa, sumar. O sea, así me den hasta 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 hasta donde sea. Pero ese es otro tema que lo vamos a trabajar en la siguiente clase, me parece. Entonces, eso es. La multiplicación es la operación que reduce, que le ayuda, que le hace más fácil a la adición. Pero adición de sumandos iguales. ¿Qué número se suma? Multiplicalo por la cantidad de veces. A veces cuando nosotros vemos los puntitos suspensivos, wow, decimos, ¿qué es esto, señor? Dolor de cabeza. Pero no, es fácil. No tienen por qué temer a los números. Y finalmente, acá tenemos, en primer lugar, nos estamos olvidando, términos de la multiplicación. Porque cada número tiene un nombre también acá. Tenemos los factores y el producto. En algunos casos quizás lo van a encontrar como multiplicando. En algunos textos, si ustedes se ponen a revisar, multiplicando. Tenemos al multiplicador. Multiplicando, multiplicador. Y el resultado, ah, ese sí se llama producto. Pero a veces se está recordándonos, multiplicando, multiplicador, confuso. Simplemente lo decimos factores. Entonces, estos son los factores y tenemos el resultado que se llama producto. Así de fácil. Como nosotros hemos dicho que la multiplicación es muy amigo, es pariente de la adición, pues las propiedades, la multiplicación también tiene propiedades. Tenemos la conmutativa, asociativa, distributiva del 1 y tenemos la propiedad del 0. Conmutativa. Ustedes recuerden que en la suma hemos dicho, si yo sumo 2 manzanas más 3 manzanas, el resultado es 5 manzanas. ¿Y qué pasa si primero lo pongo 3? 3 manzanas, 2 manzanas, no cambió, sigue siendo 5. Lo mismo es en la multiplicación. Si tú multiplicas 5 por 1, el resultado es 5. Y 1 por 5, el resultado es 5. A veces muchos de los alumnos, por decir, cuando se les pregunta, ¿no?, la tabla, mayormente todos, todos se nos hace más fácil la tabla hasta el 5, hasta el 6. Pero la tabla del 7, del 8, del 9, como que algunos todavía lo piensan por ahí. Uno le dice 3 por 9, no, perdón, 9 por 3. Ay, 9 por 3, ¿cuánto será? Pero en sí es más fácil voltearlo. 3 por 9 es 27. Eso nos dice la propiedad conmutativa. Que no importa nuestros factores, el orden de los factores no altera el producto. Ahora es, el orden de los factores no altera el producto. Si tú multiplicas 3 por 9 es 27, 9 por 3 sigue siendo 27. Y como le digo a veces de muchos estudiantes, ¿no?, tú le dices 4 por 7, 7, la tabla, no, perdón, 7 por 4, tú le dices, uy, la tabla del 7, no me la sé. Pero lo más fácil, 4 por 7, 28. Eso nos dice la propiedad conmutativa. Asociativa, lo mismo. Asociativa, lo mismo. Si me piden asociar, juntar 2 por 5 por 3, quiero juntarle primero el 2 por 5. A 2 por 5 es 10. Por 3, 30. Ya no quiero juntar el 2 con 5, ya se pelearon el 2 con 5. Quiero juntar el 2 con 3 y el 5 se va para afuera. 2 por 3, 6. 6 por 5, ah, este resultado es 30. Ya no quiero juntar el 2 con el 5, tampoco el 2 con el 3. Quiero juntar el 5 con el 3. Y el que se va para afuera es el 2. 5 por 3 da 15. 15 por 2, el resultado es 30. No importa cómo juntemos, agrupemos nuestros factores, que nuestro producto resultado tiene que ser lo mismo. Tenemos la siguiente que es la propiedad distributiva. Su propio nombre lo dice distribuir, repartir. Pero, ¿qué va a repartir? Imagínense que yo tengo 2, 5 más 2. Un ejemplo. Cuando nosotros trabajamos en matemática, a veces encontramos paréntesis y muchos estudiantes dicen, profesor, ¿acaso está en comunicación para que ponga los paréntesis? Se ha equivocado. No. Los paréntesis en matemática siempre nos indican una multiplicación. Siempre. Los paréntesis son multiplicación. Y quizás algunos de ustedes se están preguntando, pero si me dicen que es multiplicación, ¿por qué no lo pone así? 2 por 5 más 2. Si yo lo pusiera, como en este caso, simplemente, fíjense, 2 por 5 es 10. Y el 2 sigue siendo 2. 10 más 2, la respuesta es 12. Pero si yo pongo los paréntesis, los paréntesis me indican que este 2 va a multiplicar a todos los que está adentro. 2 por 5 es 10, más 2 por 2 es 4. Y 10 más 4, este resultado es 14. Son cosas muy diferentes. Por eso es que cuando nosotros vamos a trabajar con cantidades mayores a 1, pues se le pone el paréntesis. Si solamente tenemos una cifra, solamente le pusiera el X. Basta. La multiplicación. Pero quizás algunos también por ahí están diciendo, profesora, ¿pero por qué le hace tan difícil 5 más 2 es 7 y 2 por 7 es 14? Claro que sí, esa respuesta es válida. Los paréntesis mayormente se trabajan en esta propiedad distributiva cuando nosotros trabajamos con variables, es decir, con letras. Yo no puedo sumar X más 5 porque X es una letra y 5 es un número. No hay familiaridad. No son semejantes. Ahí es donde voy a aplicar lo que es la propiedad distributiva. Pero los paréntesis, multiplicación. El número que está afuera se va a distribuir. Por eso su nombre lo dice. Tenemos la siguiente propiedad que es la propiedad del 1. Pero lo más correcto esto es el elemento neutro. Este es el neutro. Ustedes recuerdan en la suma hemos hablado del elemento neutro. En la suma el elemento neutro es el 0. ¿Por qué, profesora? Porque todo número sumado a 0 el resultado es el mismo número. Y en la multiplicación también será el 0 en el pastel. En la multiplicación el neutro es el 1. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 el resultado es el mismo número. Neutro es cuando no cambia. Mi número sigue siendo el mismo respuesta. Por eso se le llama neutro. Hay muchos estudiantes que por ahí se confunden. Cuando les hablan del elemento neutro, rápidamente dicen 0. 0 es en la suma, pero 1 es en la multiplicación. ¿Estamos? Y finalmente tenemos la propiedad del 0. Ojo, fíjense, el 0 también tiene su propiedad. Esta propiedad se llama absorbente. Absorbente. ¿Por qué absorbente? Si nosotros leemos esta palabra absorbente, pues absorbente es absorber. Y el 0 es el que absorbe. Si a mí me dicen 3, multiplícalo por 0. Uy, esta respuesta se hace 0. Se hace 0. Hay muchos ejercicios y muchísimos ejercicios. A mí me pueden dar por decir 2 por la raíz cuadrada de 3 más 1 tercio multiplicado por 5 elevado a la cuarta. Y al final me ponen multiplicado por 0. ¿Para qué siquiera me voy a dar el afán de querer resolver esto? Si está multiplicado por 0, el 0 es el que absorbe. A todo lo convirtió en 0. Cuando nosotros vemos la multiplicación por 0, uy, que nuestro corazón haga tuntún de alegría porque todo se va a convertir en 0. Por eso se le llama el elemento absorbente, porque lo absorbe y lo convirtió a 0. Entonces, es la multiplicación. Las propiedades de la multiplicación. Y finalmente nos vamos a la última operación, que viene a ser la división. Yo creo que esta es una de las operaciones más bonitas que puede haber. La división. ¿Por qué la división? Porque siempre a nosotros nos gusta la igualdad. Y la división es la operación que ayuda a separar a una cosa en partes iguales. Ayuda a repartir a una cantidad, en este caso, en partes iguales. A veces muchos de nosotros quizás somos mamás, somos papás, por ahí tenemos hijos. Las propinas por igual. Tengo 20 soles, tengo 4 hijos, uy, se terminó los 20, 5 soles a cada uno. Esa es la división. La división es la operación que ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. En partes iguales. No es que para la división haya pepita, es más gordito, un poquito come más, más propina. No. Partes iguales. Cuando nosotros hablamos de la división, también tenemos que hablar de las partes de la división. Tenemos el dividendo entre el divisor, tenemos el cociente y tenemos el residuo. ¿Y qué es el dividendo, profesora? Es la cantidad que quiero repartir. Si yo tuve, por decir, 20 soles, ese es el dividendo. Tengo 4 hijos, ese es el divisor. 4. La cantidad, ¿a cuántas partes quiero repartir? 20 entre 4, uy, cada uno les tocó 5. Ese es el cociente, lo que le toca a cada uno. Y para mí, pues ya no me queda nada, se terminó mis 20 soles, me queda 0. Ese es el residuo. Dividendo entre divisor te da un cociente y también un residuo. Dividendo es la cantidad que se va a repartir. Divisor, ¿en cuántas partes quiero repartir? Cociente, lo que le toca a cada parte. Y el residuo, lo que sobra. Lo que sobra. Cuando hablamos de la división, vamos a hablar de dos tipos de división. Una exacta y una inexacta. Qué difícil, no lo ponen de verdad. ¿Y qué es exacta? Pues la cantidad que voy a tener se va a repartir todo. Yo tuve 20 soles, tengo 4 hijos, a cada uno le tocó 5 soles. Para mí, 0. Micio me quedé. Todo se repartió. Residuo 0. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo en el bolsillo, uy, tengo 20 soles y encontré un sol más? Tengo 21 soles ahora. Y tengo 4 hijos. Cantidad exacta. Ojo, estamos en naturales exactos. Quizás algunos dicen, pero les puede dar 5.20 céntimos. Ahí el un sol se reparte también. Estamos en cantidades exactas. Entonces, si yo tengo 21 soles, quiero repartir a mis 4 hijos, sigue tocándole 5 soles, pues para mí sobró un sol. Eso es una división inexacta. Cuando queda algo. Si yo tuve 12 soles, por decir, o 12 panes, quiero repartir a 10 niños, ¿cierto? A cada uno le toca un pan. Para mí, sobró 2 panes. Eso es la división. Es la operación que ayuda a repartir una cantidad en partes iguales. Dividiendo entre divisor te da un cociente y un residuo. Dividiendo la cantidad que se va a repartir. Divisor, ¿en cuántas partes se va a repartir? El cociente le toca a cada parte. Y residuo. Cuando te pones tus andales, corre para que te lavas la cara, para que no te ayuden a aplicar. Me apagan audios, me apagan audios. Y finish. Colorín colorado, esta clase se ha terminado. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Mis, buenas noches. ¿Se podría consultarte a tu WhatsApp personal? Sí, 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 sí. Se puede consultar a mi WhatsApp. Mayormente yo les sugiero que me consulten por WhatsApp. A veces de lunes a sábado, porque trabajo hasta sábado en clases presenciales. En las mañanas, no les puedo contestar llamadas. Pero WhatsApp, de eso sí estoy activa cada momento. Sí, encantada yo de poder apoyar. Muy bien. Muy bien, mis, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se entendió la clase? Profesora. Dígame. Una pregunta, ¿su número de WhatsApp? ¿No les han entregado mi número? Sí, está su número. Nos mandaron ya. Sí tenemos. Está en el grupo. Está en el grupo. Está en el grupo. Pero de todas maneras, te voy a dejar acá, solo para contratos, por favor. 17355. Ah, mi última consulta. Quisiera saber si las clases grabadas que ya están se pueden ver ahora, mañana, en qué momento. Sí, sí. Las clases grabadas las pueden visualizar. Me imagino que van a ser subidas a más tardar el día de mañana en la noche o a más tardar el día lunes. Ya van a ser subidas a plataforma. Ya, mis, muchas gracias. ¿Dónde le ha dejado su número? ¿Perdón? ¿Dónde le ha dejado su número? Ahí está en pantalla. ¿No puedes visualizar mi pantalla? En tu pantalla. Ahorita lo he escrito ahí, está. De color azul. De color azul. Sí. Ah, espérame, espérame. 93, 22, 17, 355. 93, 22, 22, 17. Sí, 355. Muy bien, entonces, ¿alguna duda? ¿Cómo te llamó, profesora? Ah, no, pues mi nombre es lo más bonito. Lupe, lo más bonito, Lupe. Corran de la rostra, Lupe, pero no, no me llamó Lupe, solamente es Lupe. Les voy a hacer los milagritos con los números por ahí. Muy bien, con esto yo me despido. Espero que la clase haya sido de su agrado, que la clase, pues, haya llegado a ustedes. Buenas noches, Lupe, pero no, no, no. Buenas noches, Lupe, cuídate. Muchas gracias. Buenas noches. Tengan un bonito fin de semana, una bonita semana. Igualmente, Lupe, gracias. Un abrazo, nos vemos, chao. Para ti, Lupe, chau. Adiós.